Yo soy como el palo santo que crece en el salitral Cuando me agobia la seca del arroa y vuelvo a brotar Yo soy como el garabando pura flor y pura espina Parece que nada valgo pero doy perfume y vida Yo soy como flor del aire, del aire saco la vida Desparrama su perfume medio al monte escondida Yo soy como rueda y carro siempre pegado a la huella Traqueando por los caminos, levantando polvareda ¡Vámonos más! Yo soy el cuervo que vuela solitario por los aires Mientras no me falten alas no le tengo envidia a nadie Yo soy como flor de ulua, solo me abra la oración Soy hermano de la noche, hijo de la diversión Yo soy como la charata cuando la quieren casar Se agacha y amaga el vuelo y se queda donde está